Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda. Estoy junto con Camila Pedraíta. Jimmy tuvo un tema personal, no pudo participar hoy en esta mesa, pero igual le envía saludos. Economista, a ver, situación... buenos días. Situación compleja. Hemos hecho una revisión, por suerte. Ya hay previsiones de lluvia para este fin de semana, pero eso no significa que ya los apagones se nos van a ir de un momento para otro. ¿Cuál es la primera evaluación de estos primeros 10 días, se podría decir, de apagones a nivel nacional, lo que corresponde a industrias en Guayaquil, Economista? Buenos días, Omar. Camila, igual un saludo para Jimmy a la distancia. Bueno, realmente, como todos sabemos, el problema de la crisis energética que estamos viviendo es algo que se viene dando ya en los dos últimos años por el tema de los estiajes y realmente se van a seguir dando mientras no cambiemos la matriz energética que tiene el país. El país puede depender de más de un 70% de una sola fuente de generación. hay que lograr esa diversificación y hay medidas que deben tomarse en el corto plazo para mitigar o bajar el impacto que genera estos apagones y obviamente tenemos que trabajar seriamente en lo que son las medidas de mediano y largo plazo para el cambio de la matriz energética que he mencionado. Si queremos un poco cuantificar las pérdidas que el país está teniendo en estos primeros días de apagones, esta primera semana, realmente hemos estimado que el sector industrial por cada hora de para puede tener pérdidas de alrededor de 2.4 millones de dólares y obviamente lo que afecta también en el caso del sector industrial en particular es obviamente los horarios que muchas veces están saliendo intercalados y no permite una planificación ordenada de los turnos en las horas que sí contamos con energía. Entonces esto puede afectar a ciertas industrias de mayor manera. En esto siempre el sector privado, el industrial, ha estado presto a apoyar y realmente ha venido preparándose, muchas de las industrias cuentan con generación de emergencia en casos de apagones que permite mitigar un poco la pérdida. Como ustedes saben también el gobierno ha emitido o ha actualizado una regulación que permite también que el sector privado con los megavatios de respaldo que tiene de sus generadores pueda apoyar en los momentos de los apagones y de acuerdo a cifras dadas por el ministerio, el sector privado lo ha estado haciendo con alrededor de 300 megavatios. Entonces todo esto va colaborando a minimizar la crisis, pero lo que venimos insistiendo hoy vamos a tener en el seno de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, que también tengo el honor de presidir, la presencia del ministro de Energía, un poco para seguir en esta comunicación constante que estamos teniendo para entender la situación y cómo va a ser el senado. Economista, muy buenos días. Camila Piedrita le saluda. A mí me gustaría hablar específicamente de los horarios de corte de energía. Sé que esto ha afectado muchísimo a la productividad y yo quisiera saber si al momento hay algún pedido que ustedes vayan a realizar al gobierno para poder llegar a un acuerdo y que estos horarios, porque lo vimos hace unos días, empezaron los cortes de energía, se estipuló a una hora, luego cambió a otra hora y no hay ninguna seguridad de que esto se va a mantener o que se pueda cambiar para mejor. Es decir, que en algún momento esto no vaya a afectar la productividad de todo el país. Sí, correcto Camila. Buenos días. Sí, es importante sobre todo para el sector industrial tener previsibilidad, yo creo que para todos en general, saber los horarios específicos y obviamente el pedido un poco del sector industrial es revisar donde se pueda manejar, tener cortes que permitan programar jornadas de trabajo y que no estén intercalados. Y digo donde se pueda porque no necesariamente hay zonas totalmente industriales en las distintas ciudades. Entonces, estamos viendo y evaluando qué se puede hacer en eso para mitigar y obviamente que pueda haber jornadas continuas porque el problema es que en la industria hay muchos sectores que primero una vez que se apagan las máquinas, volverlas a encender toma mucho más tiempo. Hay que programar con el personal para los turnos y en función de eso tener la claridad y la previsibilidad ayuda mucho en estos momentos de crisis. O sea, para todos nos genera una molestia y obviamente está generando una pérdida. Y por eso es importante para no todos los años seguir hablando de esto, hacer ese cambio en la matriz energética que obviamente no se lo hace de la noche a la mañana, pero hay que iniciarlo. Mientras no lo iniciemos, esto va a tomar más tiempo. De hecho, se están tomando algunas medidas importantes. Por ejemplo, ayer se emitió, ayer o antes de ayer, perdón, se emitió ya una regulación que quita los techos para la autogeneración que estaba inicialmente en 2 megavatios, se subió a 10 y hoy se ha quitado el límite, que es algo que venía pidiéndose en el sector privado porque realmente si estamos con un déficit de energía no deberíamos poner tope en lo que pueda ser la inversión privada. También pasos importantes que hay que dar desde el sector energético para lograr que la oferta sea suficiente para cubrir la demanda es dar apertura al sector privado. Tenemos que cambiar el modelo estatista que realmente no permite que el sector privado pueda entrar en la generación privada y obviamente tener directamente el abastecimiento como lo hacen en otros países. O sea, realmente la empresa privada puede hacer las inversiones, pero obviamente toda inversión privada, sea local o extranjera, tiene que tener reglas claras y una seguridad jurídica para que lo venga a hacer al país. ¿Qué tipo de beneficios economistas han acordado con el gobierno por este tema de la generación? Porque, a ver, recuerdo tanto que un día o dos días antes de que arrancara formalmente los apagones, hubo un comunicado por parte del ministerio pidiéndoles al sector privado que generen, que prendan todas sus turbinas dentro de las posibilidades. ¿Cuáles son los acuerdos que han llegado con el gobierno hasta el momento? Porque va a tener que haber un beneficio por ustedes, porque ustedes están poniendo el hombro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en esto, independiente de que antes de que se tuviera el beneficio, el sector privado lo ha venido apoyando, pero obviamente esto no puede ser de una sola vía y obviamente se actualizó una regulación que permite, cuando así lo demande el SENACE, que se prendan los generadores privados, que se reconozca el costo por kilovatios que generen estos generadores. Para esto las empresas tienen que registrarse, se pone un medidor fuera del generador, un medidor adicional que contabiliza los kilovatios que genera. El reconocimiento del costo de esta operación se va a actualizar mensualmente. Para este mes está entre 26 centavos y 28 el valor que se reconocería por esta autogeneración o esta generación que hace el sector privado. Y esto se compensa, no se paga a las empresas, sino que se netea lo generado en el mes, en la siguiente planilla con los consumos y de esa manera se genera un proceso ágil. En esto, como digo, el sector privado viene colaborando y por cifras que menciona el Ministerio de Energía, se ha llegado en determinados momentos a 300 megavatios, que es una ayuda importante para paliar la crisis energética que estamos teniendo. Pero esto básicamente lo que implica es que las industrias dejan de demandarle el sistema y obviamente esto ayuda, es como que se incorporaran megavatios adicionales. Economista, ahí como... ¿Tienes una Camila? Sí, economista, me gustaría saber brevemente cuál es el balance de pérdidas que mantienen hasta ahora en el sector productivo. Bueno, como lo dije, esto varía igual en todo el sector productivo. Yo dije hace un momento en el sector industrial, se estima que alrededor de 2.4 millones se pierde por hora. Si lo vemos ya todo el sector productivo en su conjunto, cifras que hemos trabajado con los distintos gremios, llegamos a cerca de 12 millones que se pierde por hora. Ahí un poco hay que multiplicar a lo largo de la semana y se puede hablar de que puede estar alrededor de unos 480 millones de dólares esta primera semana. Pero esto puede variar, esto hay que verlo y hay que irlo midiendo, porque hay casos que realmente, de alguna manera, por los horarios, por situaciones adicionales que se están dando y que no permiten esta planificación, podría haber alguna diferencia. Ahí no están tampoco los negocios pequeños, los informales, que en esto yo creo que mucho tenemos que ser conscientes que para un negocio pequeño, inclusive los hogares, los cortes pueden generar pérdidas importantes al no poder mantener cadenas de frío. En una tienda de barrio, imagínense todos los productos no perecederos que tienen fecha, perdón, de caucidad, los perecederos sería, realmente se le puede dañar si no mantiene la cadena de frío y para esos negocios es todo su capital de trabajo. Entonces hay que ser conscientes, pero en eso creo que tenemos que todos sumar esfuerzos para, como dije hace un momento, busquemos la solución de fondo. Yo lo que digo es, muchas veces nos quedamos en la coyuntura y esperamos que, y por eso hay la apertura de seguir conversando para ver las soluciones de mediano y largo plazo. Esto es como cuando usted tiene un dolor, usted se puede tomar una pastilla para que le pase el dolor, pero si usted no va al médico y no se revisa cuál es la causa raíz, el dolor va a seguir repitiéndose y es lo que nos ha pasado con los temas del estiaje. Cuando el país tomó la decisión de depender solo de hidroeléctricas, quedó vulnerable precisamente a estos estiajes y obviamente ya no es el primer año que estamos teniendo apagones. Entonces tenemos que trabajar todos en conjunto como país, porque nosotros desde la Cámara de Industria de Guayaquil decimos que si bien no somos parte del problema, todos podemos ser parte de la solución y en eso hemos invitado no solo a las industrias, a las empresas, sino al sector, a toda la población que somos los que mayormente consumimos. Si vemos la matriz energética, el mayor consumidor son los hogares con el 37%, luego viene la industria. Entonces todos podemos apoyar también buscando ser eficientes en el consumo de la energía y ser eficientes quiere decir utilizar lo que se necesita. Hay campañas de ahorro energético que hemos iniciado también como Cámara de Industria dando consejos precisamente para todos sumarnos a apoyar y buscar que estos apagones puedan terminar lo más rápido posible. Y obviamente hoy estamos esperando también que se incorpore energía adicional que el gobierno ha contratado. Hay ya otorgado en contrato 341 megavatios para cubrir un déficit de alrededor de 1.080. De ahí también hay 850 más que están por incorporarse y esperaríamos que eso vaya permitiendo de que los apagones vayan pudiendo terminar. Economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil. Economista, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Un Café con JJ. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, economista.